¡Wow! Pero, hey, hay mucho que analizar en este vídeo, así que vamos a empezar con él. Blazing Boost ya es patrocinador del canal desde hace más de un año. Y ofrece servicios de ayuda en Destiny 2 para ayudaros con lo que sea, desde pruebas de Osiris, cámara de cristal maestro, grandes maestros, lo que sea. Ahora, además, también tienen una web especial para el 30 aniversario y todo lo que se puede completar y obtener, incluyendo el sello, los exóticos, todas las armas legendarias y demás. Además, cuentan con un 5 de 5 en Trustpilot y más de 20.000 reviews positivas. Y además, contamos con un código descuento, Wild, como veis de fondo en pantalla, con el que os ahorraréis un dinerito. Así que, ¿a qué esperas? Si te interesa, tienes un link abajo en la descripción. Nada más en trabajo hemos recibido este mensaje que nos recuerda que obtengamos todas las recompensas de los distintos comerciantes y vendedores antes de que llegue la próxima temporada. Os he hecho vídeos dedicados al cómo prepararse para la reina bruja y todo lo que hay que obtener antes de que pase a año 5 para que no os perdáis nada. Así que os recomiendo checarlos y os lo dejaré en la descripción. Luego, como no, regresa el estandarte de hierro y no puedo recomendaros más que nunca que hagáis el estandarte. O sea, tanto por la experiencia de los contratos, tanto por el valor como por las armas que se irán, que son el cañón de mano, el subfusil, el explorador y creo que el pulso, o sea, de los mejores en general, pues os recomiendo mucho que lo completéis. Y sí, lo que estáis viendo de fondo en pantalla es bastante increíble. Es una de las cosas que me sorprendió del exorcismo. De cualquier modo, pues fue bastante corto. Ahora os lo voy a mostrar todo porque es que además a mucha gente se le ha abogado y no ha podido jugar la misión o ver la cinemática. O, igual que ahora me ha pasado con los otros personajes, ahora que he visto, no cuenta la aventura y hay ciertas cosas que se pierden. Así que hoy vamos a pasar por todo. Gracias a tus esfuerzos, mi aquelarre vuelve a estar unido. Cuando el pozo ciego esté listo, empezará el ritual para exorcizar al gusano de Sábado. Mira al cielo, escucha el rugido de los dioses gusanos. El charata de estos manes, sí. ...de destrucción insaciable, han quedado indefensos ante mi venganza. Es la última oportunidad de Sibu Arad para capturar a Sabazón. Está enviando a todos sus destacamentos a la espira. Usa los teletransportadores para venir lo antes posible. Yo, se ve bien épico. Se ve, bueno, mejor de lo que esperaba, ¿no? Esperaba esto. ...corsarios conmigo. Rendaos hacia la entrada. Resistid hasta el último soldado. ¡Por el arrecife! Por el arrecife, yo voy a correr mientras se cargan a los azulitos estos. Yo no puedo hacer invisible. No worries. No se están superando. Adentraos en las filas de la colmena. Han llegado los refuerzos. Reagrupaos, nativos de la arrecife. ¡Muérdame la colmena! ¡Gachumi, para! Únete a nosotros. El ritual está a punto de esperar. Güeyes, venga, última banderita, vamos. No seáis ratas. Estamos preparados, pero... Osiris admiraba tu paciencia. Pero yo te veo ansioso. ¿Tienes dudas? La duda es un arma útil, pero de doble fe, que no te desvíe del camino. Bah. Déjalo en paz y céntrate en tus promesas. O dejaré que te arrastre a las fauces de Shibuana. ¿Y luego te devorará a ti también? ¿Por qué tenemos que amenazarnos? Solo intento aclarar mis intenciones. Es la hora. Ilaia, Siaric, Austin y Saba. El destino nos ha unido. Nos ha convertido en hermanas. Abrid esos lazos. Fusionaos en uno. Expulsad al parásito del colectivo. Oh. ¿Es sucediendo, chicos? Esto es como encender una cerimia. Los fuegos que encendemos seguirán ardiendo después. Prepárate. Nos rodea una gran concentración de combatientes de Shibu Arath. Hay que proteger a las reinas. Ah, ahí... Eh... ¡Nadie entrará! ¡Wow! Nice. Bueno, nos da armas de luz también. Pensé que era solo un efecto. Oh, vale. Hay que defenderlo aquí. A ver. Termine el ritual. Antiguo Ram 3, jefe, realmente. Sí, Juana. Está desesperado. No servía a su nuevo campeón como último recurso. Parecía alto celebrantes. Se te está acabando el tiempo. Siento el peso de mi hermana sobre ti. He de reconocer que tu familia es tenaz. No más que la tuya. Mi hermano pasó años sufriendo el castigo por el camino que le hicisteis seguir. Ahora, por fin, se hará justicia. Acabemos con esto de una vez. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Sí, no muchos lo esperamos. Está bien. Gracias. ¿Qué ha pasado? Se trata de Sabathur. Las Técnidas creen que lanzó un hechizo de contingencia cuando el cristal se fragmentó. Se transportó con otro sujeto marcado con una runa de la colmena idéntica. Osiris. ¿Está vivo? Sí, débil, pero vivo. Las Técnidas han confirmado su identidad. El Osiris no es ninguna trampa. ¿Tenéis idea de dónde puede estar Sabathur? Pues... no. Podría estar en cualquier parte. Si te sirve de consuelo, tenemos algo. ¿De qué se trata? Ahora tenemos a Osiris. Parece que... Sabathur ha cumplido su promesa. Le enviaré una nota de agradecimiento. Y bueno, eso es todo en cuanto al final de temporada. Hay un último mensaje que os voy a leer ahora. Pero resumiendo mi opinión, pues hay un par de cosas que me han sorprendido. Como por ejemplo la estética de la torre. En plan el dios gusano gigante. No nos lo esperábamos. Al menos de ese modo. Pero la verdad que es que menos de media hora hemos completado eso. Ha sido increíble. Han habido bugs. Hay gente que no ha podido ver la cinemática. O no ha podido completar la historia. O no la ha contado la aventura. También esperábamos obtener la nave. Y en cuanto a la nave, enseguida os explico las posibilidades que hay. ¿Vale? Pero antes vamos a terminar con el lore. Y ese último mensaje que nos dan en temporada los perdidos. Os lo leo. La carta número 8 correspondencia del libro Ondas dice así. Hermano. La reina bruja ha sido desterrada de la ciudad onérica. Ya no somos prisioneros de sus secretos. Ya no eres prisionero de los tuyos. Me han dicho que mi trayectoria conduce a la soledad. La verdad es que ya creía haber alcanzado ese destino. Si tuviera la oportunidad cambiaría de rumbo. Hubo un tiempo en el que temía que te perdieras intentando seguirme. Ese tiempo ya ha pasado. Me da igual que nombre uses. Sigues siendo irremediablemente tú. Desconfiado y testarudo hasta la exasperación. Exasperación. Y por ello. Te quiero. No pido perdón ni comprensión. Solo te ofrezco refugio. Y una taza de té si te apetece. Si decides volver a casa aquí me tienes. Mara. Y bueno. Ese es un último mensaje de Mara a Cuervo. Y sabemos que algo hará en la próxima temporada. Pero sí. Siguen habiendo muchas dudas sobre qué ocurrirá entre ahora y la próxima temporada. Y por eso mismo creo que tiene que haber algún evento final. No es nada confirmado. Pero al igual que el año pasado esperamos que haya algún tipo de transición. Al menos una cinemática que termine con... Nos echan a todos los servidores. ¿Vale? O sea. Quitan los servidores ya hasta que lancen Reina Bruja. Pero algo así me espero. Luego por otra parte. Aquí tenemos la cuenta oficial de Bungie Help. ¿Vale? Que están investigando varios problemas que ha habido con la aventura. Exorcismo. La misión. Exorcismo y la aventura. ¿Vale? Eso ya desde que fue lanzada. Entonces recientemente, de hecho hace 8 minutos cuando estoy grabando esto. Nos han comentado lo siguiente. La investigación continúa. ¿Vale? Y nos dice que tengamos en cuenta que la progresión se puede bloquear si te mueves demasiado rápido en el encuentro del puente. ¿Vale? O sea, cosa que yo hice. O por suerte no ocurrió nada. También dice que vuelvas para atrás y se bloquea. Dicen que no te saltes la cinemática final. ¿Vale? Y que están deshabilitando la opción de unirte a esta actividad en progreso vía matchmaking. ¿Vale? Hay que estemos más atentos para más. O sea, si han habido muchos problemas. No sabemos si eso tiene que ver con la nave. Pero hablando un momento de la nave que muchos me estáis preguntando. Esta es la nave que esperábamos obtener. Fuego central. Es la única nave. El único ítem de hecho que no hemos obtenido de esta temporada. Aunque de hecho recientemente apareció un nuevo shader celestial. Que aún no hemos obtenido y que quién sabe. Igual terminarán dándoslo. Porque es muy raro que no aparezca antes del próximo año. O sea, cuando aparezca el próximo año meterán todo lo nuevo. Y si hay algo como esto pues deberían dándoslo ya. Porque tiene el icono de esta temporada de los perdidos. Así que si no nos la han dado pensamos que o será farmeable en la misión de exorcismo. Porque es farmeable. Es decir, la puedes hacer varias veces incluso después de completarla. Así que puede que nos la den con suerte. ¿Vale? Que forme parte de ese evento final o lo que sea el momento en el que nos den la nave. Esas son las tres ideas que tenemos por ahora. Pero dárnoslas tendrían que dárnoslas en temporada de los perdidos. Como veis aquí. Por otra parte aquí tenemos un comunicado de la sala de prensa. ¿Vale? En el que básicamente comparten con nosotros el nuevo trailer. Que por cierto ahora analizamos. ¿Vale? Y poco más. ¿Vale? Nada más compartiros eso. Y de hecho una colaboración de Bungie con Steel Series. ¿Vale? Que crea periféricos. ¿Vale? Si os interesa la noticia os la dejaré abajo en la descripción. Pero esto no es lo que más nos interesa. Al menos a los que estamos buscando noticias de Destiny en particular. Así que de cualquier modo os lo dejaré en la descripción si queréis informaros. Pero ahora sí vamos a pasar a ese nuevo trailer. Os dejaré el trailer completo en español abajo en la descripción. Pero vamos a analizarlo solamente aquí. Porque es muy largo. Y además trae una canción que muy posiblemente traiga copyright. Y ya me habrán saltado el copyright en el directo. Así que no creo que lo hagan aquí. De cualquier modo vamos a analizar. Que hay mucho que analizar. Este vídeo ya debe ser muy largo. Ya lo habréis visto. Y os voy a dejar el link al trailer abajo en la descripción. Y también al directo donde hemos visto el trailer varias veces. Y también he reaccionado a él. Para que lo veáis con sonido. ¿Vale? Ahora para empezar tenemos esta imagen de Sazona. ¿Vale? Esta es Sabazun antes de convertirse en Sabazun. ¿Vale? Originalmente llamada Sabazona. ¿Vale? Puedo de hecho que sea el momento justo después de que se convirtiera en Sabazun. ¿Vale? Y que la forma que ha adquirido ahora. La última forma que ha adquirido. Se deba al exorcismo. Y a sus últimos planes. Los más recientes. Pero si creemos que ese es el origen. Como veis. Ikora está teniendo algún tipo de visión. Que le permite ver el origen de Sabazun. Es como si Sabazun estuviera compartiendo esa información con ella. Esta es la isla que hemos relacionado múltiples veces. Con la isla de los muertos. A una pintura alemana. ¿Vale? Y por ahora poco más que decir en cuanto a eso. Pero aquí vemos a lo que parece ser Shibu Arath. Sabazuna. Y supongo que se podría decir que falta a Oryx. Pero sí. Parece representar a las hermanas antes o poco después de sumergirse a fundamento y hacer el pacto con los dioses Susano. Aquí de hecho en el fondo vemos a Sabazuna. Sabazun también. Ahora la veréis más de cerca. Aquí está. Con el gusano en brazos. Probablemente fue el momento en el que aceptó el trato con los dioses Susano. Probablemente. ¿Vale? Y esto es una figura muy maternal. Se podría decir. Parece una madre. Y de hecho hay que destacar que a Sabazuna cuando pasó a Sabazun. Adquirió el título de madre. ¿Vale? O sea, sí, literal. Igual que Oryx adquirió el título de rey. Y Shibu. ¿Shibu el de caballero? Ah, no recuerdo exactamente el de Shibu. Pero bueno, hice un vídeo dedicado a esa historia. Os lo recomiendo. Para entrar en detalles. ¿Vale? Para que no me líe mucho en este vídeo. Ahora, esto es realmente increíble. O sea, ¿qué hace el viajero ahí? Hay muchas preguntas que no voy a poder responderos ahora. Pero para eso está el DLC. ¿No? Pronto las responderán, supongo. Aquí tenemos otro plano. Donde vemos los dioses Susano rodeando esta isla. Así que definitivamente tiene que ver con los orígenes de Sabazuna y las hermanas. ¿Vale? El momento en el que aceptaron el pacto con los dioses Susano. Y aún más cosas a las que aún no podemos responder. ¿Vale? Para las que aún no tenemos respuesta. De cualquier modo, sí, parece que esa zona, Sabazun, nos está contando su historia. Y parece que en particular a Ikora. Por cierto, este momento, que es muy gracioso, la verdad. O sea, ese gusano estaba nada de ser ejecutado por Zabala. De cualquier modo, esto nos confirma que esto no es Osiris. Bueno, ya lo habéis visto antes por el evento. Cosa que nos estábamos preguntando. Pero bueno, al ver el trailer antes de ver el evento, pues eso nos hizo salir de dudas. De cualquier modo, aquí vemos el plano entrando a Marte. Más cinematográficas que se ven realmente increíbles. Y bueno, destacamos el otro día que aquí podemos ver el enclave. Ahí ya se nos confirma que está en Marte. Pero bueno, sí, eso lo hemos analizado. Esto, en cuanto a la armadura, hay que decir que la armadura parece la de la reina bruja del mundo trono. Pero con un pecho distinto y con un distintivo distinto, en el caso del titán. Puede que sean versiones de la misma armadura o que estén intercambiando. Pero este símbolo es el de los encubiertos de Ikora. Estamos bastante seguros. Y si os fijáis, si lo juntamos por los extremos, forma el símbolo de Eris. Que también es uno de los encubiertos de Ikora, si no recuerdo mal. Ahora hay preguntas sobre cómo esto se está proyectando aquí. Si es una proyección, si forma parte del mundo trono o qué onda. Pero sí, esto lo ha traído Sabalzun somehow. Aquí vemos varios planos del mundo trono. Pero este, a destacar, tiene el símbolo de la reina bruja. Y también esta entrada que parece que tiene que ver con la oscuridad. Parece, de hecho, la entrada a la incursión. O al menos parece que tendrá parte que ver con ello. Luego, aquí tenemos el gran cuenco. Hemos analizado mucho este gran haz de luz. No tengo ni idea de qué onda con esto. Habría que tenerlo en cuenta. Y esta torre, no sé si la habíamos visto antes. También hay una puerta por ahí blanca que quizás requiera algún tipo de desbloqueo. Pero bueno, no quiero sobreanalizar las cosas. Hay muchas cosas muy interesantes, pero no vamos a sobreanalizarlas. Esta área me interesa destacar que no tienen espectros que ilumine. Y me pregunto si habrán zonas oscuras igual que las del asalto del sable oscuro. Que de hecho, luego lo veremos. Algo muy parecido a él. Pero sí, eso está increíble porque fue uno de los encuentros más interesantes de este libro. El del asalto del sable oscuro. Y de hecho, aquí, si os fijáis, están combatiendo sin luz. Básicamente. Ahora, además de eso, y por cierto, no sé si tendrá algo que ver con lo que le haya hecho a nuestros espectros. Ya hemos destacado varias veces que pueden utilizar la habilidad Deep Side para interactuar con las estatuas, entre otras cosas. Y ver otras plataformas. Esto, de hecho, casi parecía la entrada a esas catacumbas. Entonces, por una parte está el enclave, que tendrá que ver con la oscuridad, 100%. También la pirámide, donde tomará lugar la incursión, 100% relacionada con la oscuridad. Pero esto no estoy seguro de si se trata de otra cosa. Parece que se están dirigiendo aquí. Parece que eso les ha traído aquí. No estoy seguro, pero es una idea. Y bueno, hay muchos entornos muy guapos. No nos vamos a parar a hablar de eso porque lo hemos hecho varias ocasiones. Pero esto es el interior de una pirámide. Y posiblemente se trate de uno de los escenarios de la incursión. Posiblemente, porque está dentro de una pirámide. Así que es o eso, o están despejando el enclave, o similar. Ahora sí, de hecho, pronto veréis una escena muy interesante dentro de la pirámide. Más que curiosa, porque es que después de haberla analizado durante mucho rato, aún sigo sin saber del toque, quieren decir con este área o qué onda. Es esta de aquí. Vemos lo que parecen ser varias estatuas dentro de un entorno de la arquitectura de la oscuridad. Posiblemente, muy probablemente, dentro de la pirámide. Y posiblemente de la incursión. Aquí vemos una estatua de lo que parece quizás un hechicero, haciendo algún tipo de gesto. Más estatuas por ahí. Esta parecía algún tipo de lobo o animal, o similar a un perro. Aquí vemos a un par de gusanos de la colmena, crisalizados o fosilizados, como queráis llamarlo. Y es que es demasiado este escenario en particular. Hay muchos scores, muchos repudiados, que es lo que suponemos que es a lo que nos enfrentaremos en la pirámide. Lo que está manejando actualmente la entidad de la oscuridad, puede que más colmena. Y antes de analizar a este man, sí destaca que la incursión tendrá que ver con los repudiados, seguro. Probablemente la colmena es igualdad, posiblemente. Y quizás algo más, quizás nos sorprendan revelando a alguien más de la oscuridad, a esa entidad. O quizás Kalos. O sea, hay muchas teorías ya ahí, pero eso ya son más teorías. Ahora, aquí vemos a lo más parecido a el sable oscuro. Que era un jefe de un asalto de Destiny 1. Pero en este caso parece el sable de luz. Parece su versión guardián de luz. Y como veis tiene este otro ataque de arco. Es muy curioso. Me pregunto si tendrá el título de guardián o qué onda. Y luego este plano es muy interesante, porque habíamos visto la pirámide donde tomará lugar la incursión. Pero no de este modo. Esto parece fuego si lo ves así, a simple vista. Pero al mismo tiempo, no es fuego. Parece más bien un tipo de energía que está desprendiendo la pirámide. Además de esta otra energía oscura que vemos por aquí. Bueno, preguntas que no puedo responder. Eso sí, este cañón de mano es el nuevo cañón de mano del estándar de hierro. Ya os digo que hay mucho que analizar. Por eso voy rápido, ¿vale? Y de hecho hay muchas cosas que he sobreanalizado y que hemos analizado más al detalle. En el directo que os comenté antes, ¿vale? En el caso de que queráis analizarlo más al detalle, ¿vale? Conmigo, que queráis más análisis. Que esto no sea suficiente para vosotros. Aquí vemos otro plano del sable de luz oscuro, como queráis llamarlo. Así que definitivamente tendrá su importancia en la historia. Luego vemos más a planos de sable. Y este plano es como si fuera Sabazon de... Oh, espérate. Y esto no lo había visto. Creo que hay que destacarlo. Está utilizando la subclase solar. Hasta ahora habíamos visto a Sabazon usar la subclase vacía. Y posiblemente la de arco, ahora no me acuerdo. Pero creo que no la habíamos visto usar la solar. Lo cual es importante destacar. Y es el momento en el que la deslumbra. No tengo ni idea de qué está ocurriendo. Pero será importante, seguro. Esto 100% será la entrada de la incursión. Nosotros a 6 guardianes nos confirmaron que la incursión toma la lugar aquí. Así que tiene toda la pinta de ser la entrada de la incursión. Esperamos que tenga que ver con los repudiados. Y ya veremos qué onda más, ¿vale? Hay muchas preguntas que aún necesitan respuesta. Y no las tengo todas. Pero pronto. Vale, 22 del 2 de 2022. Eso es. Si las tenemos antes, sabéis que las compartir con vosotros. Pero por ahora. Ahí habéis tenido el análisis. Habéis tenido la misión Exorcismo. Paras de noticias importantes. Y como nos continuaré informando. Así que atentos al canal. Si queréis más análisis. Checaos el directo que os subí antes. Vale, ya pronto actualicen las marcas de tiempo. Si no lo he hecho ya. Para que podáis pasar directamente al análisis. A las privadas con suscriptores. A la misión o lo que sea. Y dicho eso, nada más. Atentos, ¿vale? Pronto más. Bendiciones. Da tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás. Y buen día. Mejor semana. Nos vemos pronto. Chao. 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 Amén.